¡Yepay! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy me apetecía hacer un poquito de reacciones, ¿vale? Porque estoy un poco reactivo y no lo puedo evitar. Y entonces, pues bueno, como siempre, sumergiéndome un poco en la internet, en los Instagram Rails, en los YouTube Shorts y en sus muertos pisados, pues he hecho una pequeña recopilación de vídeos interesantes o no tan interesantes, ¿eh? Así que nada, acompañadme y vamos a reaccionar un poquito. Bueno, pues ya estamos aquí, ready, ¿eh? Para ver los reels. Eh, a ver, sí, en verdad, sí, en verdad esto es una puta carcasa, el móvil está ahí grabando. Pero bueno, nos vamos a poner aquí la pantalla, ¿vale? Y nos vamos a ir viendo. Venga, vamos allá. Bueno, aquí que vemos. Una buena cuadrilla que va con artilugios y cosas, pues debe de ir de picnic seguramente. ¿Eh? Me imagino que habrán hecho una quedada por foro coches. ¿Qué sé yo? Mira, ahí van cogiendo, pues, el transporte público. ¿Qué van a hacer? Pues, 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 ¿qué van a hacer? Con tal y como están los tiempos, no van a ir en coches toda esta gente, eso es un gasto energético. Mira, uy, eso lo han pasado por encima, es por abajo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver si pillan a tiempo el tren. Ay, ay, bueno, lo están pintando un poco. A ver, algo tendrán que hacer los chavales, ¿no? Mientras sale el tren y no, pues, oye, saca sus pinturitas y tienen que divertirse un poco. Tampoco, tampoco hay que ponerse tonto por eso, joder. Bueno, deja a los chavales que camelen, hombre, déjalo. Destrozar trenes y sistemas de metro. No está nada malo. Mira cómo guarda ahí. Hijo de puta, tiene su propio maletero para las latas. ¿Ya? Bueno, otro. ¡Wow! Las temperaturas bajan estrepitosamente. Aquí tenemos al bueno de Razor, que se ha quedado helado dándole chapa. Chavales, abrigaros bien. Este, míralo. Míralo, copiándose de los escritores de graffiti, tú. Pa' borrarlo. Pero bueno. El colgado. Anda, que ahora estoy pensando una cosa. Y si... Coño. Si coges este vídeo y lo rebobinas para atrás... Pues, coño. ¿No lo está pintando él? ¿No estaría incurriendo en un delito? ¿Y podríamos imputárselo delante de un juez? ¿Eh? Piénsalo. ¡Histi, vaya buga, ¿no? ¡Ostras! Esto sí que es un tuning y no lo de los bacalaeros, esto. Es mierda con sus putos esparcos de los cojones. Esto es un coche tuneado. Bueno, igual los cristales no hacía falta. Es un poco pasarse, ¿eh? ¿Y el maletero? ¡Uh, cojonudo! ¡Rico, rico, eh! ¿Quién lo pillara? ¡Ja, ja, ja! Nicolás. ¿Eh? Está pasando de tag a pieza. El bueno de Nicolás está haciendo una evolución en su carrera artista. Power azul. ¡Nicolás! Ahora, molaría muy bien que se agitarais en el pequeño Nicolás y la hostia. Se queda con todos. ¡Uh, uh! A ver esta... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, guardálico? Anda, pensaba que se iba a meter por el hueco. Míralo. ¡Uh! Mira dónde le está dando. Yo creo que no había visto nunca la pieza ahí. Pero, coño, me parece cojonuda la idea. ¡Epa! Primero, para no ser visto y segundo, para ser comido desde las alturas. Mis dieces. Error. ¡Epa! ¡Tachando ahí a los nazis! Muy bien. ¡Yiii! ¡Pam, bam! ¿Qué hace este pavo? ¿Una pizza? Bueno. Vale, no te necesito ver más. ¡Cojonudo! De momento ya he visto que este vídeo contiene lo mejor del mundo. ¿Eh? Joder a los nazis y la pizza. Pues muy bien. Pues puto amo. Este es muy bueno. Bueno. Este es cojonudo. Bueno, ya sabéis que hace poco se murió Francisco Ibáñez. Dibujante de cómics mitiquísimo. Creador de Mortal de Filemón Botón de Sacarino Pepe Gotera y Otilio y un sinfín de personajes y bueno aquí le han rendido homenaje como se verán pintado dos vagones enteros y aquí al final la firma de Ibáñez que la metía siempre en una tira cómica. Es muy bonito porque es como que los personajes caminan por el cielo y van hacia Ibáñez y cuando llegan hacia donde San Pedro San Pedro le dice lo siento no podéis ir con él y él pues sigue en el cielo dibujando entrando al cielo con su lápiz y los personajes pues no se pueden morir porque son eternos es el legado que deja aquí para siempre precioso me pone la puta piel de gallina para los que hemos crecido con los cómics de Mortal de Filemón esta es la hostia hostia la sacó la pipa tú el del coche de risas o sea entiendo que son dos escritores huyendo de la policía y justo otro desde el coche run nigga run capturando esa entrañable escena mira la pipa como la saca el cabrón el que la saca para enseñarla es un parguela bueno se ha caído el tripo de a tomar por culo pero ya estamos aquí otra vez no pasa nada me da igual ¿qué hace esta señora? señora pero bueno pero bueno qué vergüenza a ver necesito contexto no sé si está tachando la pieza si ha hecho el tacho de ese blanco no sé no sé pero estaría cojonudo que un chiquillo le gritara desde la ventana señora ¿qué hace? voy a llamar a la policía qué vergüenza es para invertir un poco las torres más que nada gamberra ¿este? míralo coño se ha cansado un graffiti ahí de quita y pon mira oye su rulito ahí al lado de segurita sin riesgo es graffiti soft graffiti suave oye está muy bien el rulo por lo menos se ha comido para chavales para iniciación en el graffiti está guapo original por lo menos vamos a darle lo suyo vemos que esta gente se divierte haciendo de stencils humanos se están haciendo su propia plantilla y oye les divierte hacerlo en pelotas yo los hobbies de cada uno no me voy a meter quién soy yo para juzgar hobbies y las fías de cada uno mira lo que se lo pasan deja que camelen ahí los chavales venga ya les diga pues sí pues más acciones así coño y entre los comentarios pues bueno rescate esta pedazo de joyita metrotexuales premio de chistanco ya está nada más que decir señoría está todo dicho ¿vale? esta es la lata perfecta para practicar graffiti ¿por qué? sorpréndeme a mí no puede que desaparece pues sí pues sí la verdad que se los recomiendo a todos los niñatos y a todos los toys del barrio que no hacen más que hacer mierda por las paredes compraros estas latas por favor y practicar en vuestros putos cuadernos chichotes ¿y este? ¿eh? ¿eh? pero bueno es semejante ya me cago anda hijo puta míralo esta mierda qué patentana loco cómo se me ha ocurrido antes este es el juncosa tío este es el que hace los sublinarios esos de street art que los pega los pega en Barcelona oye pues me gusta muy buena acción tío donde había un puto asiento roto y un fucking serizero de calle pues ahora hay una pieza del junco o sea una obra de arte chapo muy original me han dicho que esta tinta es invisible para los toys pero yo la veo normal pues no sé no sé qué quiere decir yo la veo normal también buen tag por eso estilazo ahora es tutorial vale vamos vale vale páralo te vas muy rápido chaval vamos para allá vemos aquí la camiseta ready y recosamos el cuello lo metemos por aquí vamos así sacando la cabeza por la manga chaval espérate a ver vamos a ver ah vale no es así es así yo creo que es así yo debo de ser retrasado tío porque la verdad es que no estoy entendiendo como que achica el cuello no mete la face así y aquí coge el arma ahí 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 mira 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 ahí lo llevas tío y luego lo pones todo bien ahí lo hemos conseguido venga nos vemos en las calles bueno fin que más ya está ya está a tomar por culo hasta aquí hemos llegado vale muchas gracias por todo yo me voy espero que os hayáis entretenido la mitad que yo por lo menos vale que me lo paso pipa haciendo esto y nada si tenéis alguna propuesta o algún vídeo mejor que merezca la pena comentar me lo podéis mandar aquí al Instagram mismo vale así que nada nos vemos en las calles nos vemos en las calles nos vemos en las calles nos vemos en las calles